Es una iniciativa que venimos llevando adelante desde la Secretaría de las Mujeres, Género y Diversidad en conjunto con el monitor económico de la provincia que lleva adelante la Universidad Nacional de Salta. Tenemos como objetivo, asistidos y acompañados también por la red de familias monomarentales de Argentina, pensar en lograr estadísticas de la provincia específicas que nos muestren cuántos hogares monomarentales tiene Salta y poder pensar a partir de ese número políticas públicas específicas para abordar la problemática de este sector de la sociedad que como sabemos las mujeres tenemos menos posibilidades de acceder a trabajos formales, a buenos salarios y que eso impacta directamente en nuestra posibilidad de tener una jefatura de hogar y llevar adelante esos hogares. Así que el objetivo, hemos venido trabajando durante todo el 2023 con el monitor económico de la UNSA y hoy estamos en condiciones de tener una encuesta diseñada y caminar hacia adelante para tener números. Comenzaríamos con la encuesta propiamente dicha porque hasta acá se trabajó con toda la información que tenemos disponible de distintos reservorios de información a nivel provincial y a nivel nacional y a partir de ahora iríamos con una encuesta propia que es lo que tiene mucho valor porque sería específica. Para destacar el compromiso del señor, del Ministro de Gobierno, de la Secretaria de las Mujeres y de la Universidad de Salta en dar este primer paso, se va a tratar del primer relevamiento en todo el país específico de hogares monomarentales y ya un primer hallazgo que es que se trata de 20.000 hogares monomarentales que hay en la provincia de Salta tener este conocimiento, o sea, tener este dato permite no solamente diseñar este primer relevamiento sino también empezar a pensar una multiplicidad de políticas que sirven para abordar este problema yendo desde lo que es el cumplimiento de la obligación o cuota alimentaria que es un tema que venimos trabajando fuertemente desde el Ministerio de Economía hasta otras políticas que se puede abrir paso a partir de esto como son las políticas de vivienda las políticas laborales que contemplen esta situación la situación de los hogares monomarentales es particularmente difícil ya de por sí la situación de las mujeres es más difícil que la de los varones respecto al mercado de trabajo, respecto a los ingresos pero todos estos problemas digamos que se profundizan cuando hablamos de hogares monomarentales nosotros en el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional de Salta estamos trabajando hace ya un tiempo, hace varios años con lo que se llama el monitor social con perspectiva de género la primera etapa que es la que mostramos hoy principalmente era hacer un relevamiento de toda la información pública existente que nos permitiera en un primer momento poder caracterizar a este grupo de la población y es así que pudimos ver cuestiones tales como la composición del hogar la composición demográfica, las edades, la ocupación laboral la situación de pobreza monetaria y de pobreza estructural con indicadores de privación material de los hogares y en un primer momento tener lo que se llama un marco de población una línea base sobre las cuales trabajar ya en una segunda etapa la segunda etapa se corresponde con construir un cuestionario específico para poder estudiar a este grupo de individuos para poder caracterizarlos ya de una manera puntual y así poder entender cuál es la realidad y hacer un relevamiento que ya sea periódico para poder seguir a este grupo de madres